Música Hola, es Rizito Style de nuevo y yo les voy a estar mostrando lo que me regalaron para navidad, verdad? Algunas cositas, verdad? Y espero que les guste, verdad? Como a mi me encantaron, ya saben que a mi me encanta Hello Kitty Y les voy a enseñar las cositas de Hello Kitty que me regalaron, no todas son de Hello Kitty, verdad? Para que sepan Pero si les voy a enseñar algunas cositas que me regalaron, verdad? Espero les guste, estoy un poquito enferma, verdad? Y esta es la t-shirt que estoy usando, miren que bonita Stay Curious Bien bonita, bien bonita Bueno, lo primero que les voy a estar mostrando que ya la usé, verdad? Es esta hermosa cartera Ya sé que es como de niña, pero créanme que le caben mis llaves, el celular y mi cartera Esta hermosa cartera es así, bien cute Y por dentro es así Y si, ya lo usé, me encantó Y este llaverito que ven aquí Me lo dio mi cuñada, bien bonito, bien bonito, miren Y así que le combina Ay, miren que bonito Y ahí la voy a dejar Al menos, verdad, que vaya a cambiar, verdad? Y pues quiera ponerlo en otra cartera, pero miren, que bonito Esta carterita me la regaló mi mamá Y ya sabe que me encanta Hello Kitty Otra cosita que les voy a estar mostrando Es este perfume Que ya sé que no es de Hello Kitty Pero fue un regalo Miren Se llama Sugar Fantasy Y Les digo que huele riquísimo Porque a mí me gustan los olores dulces No bien dulces, pero sí me gustan los olores dulces Y los olores cítricos, pero que huelan a dulcecitos Pero Este perfume Me encantó Miren, tiene un macabrón Deja ver si se aprecia en la pantalla Créame Si le gusta dulcecito así No bien suavecito porque se siente dulcecito Pero no es algo potente O sea, es algo que lo puedes usar Y huele riquísimo Miren Me encantó Oye, rosita Y ustedes saben, todo rosa Bueno, esto es otro regalito ¿Verdad? Se lo estoy mostrando Y así se llama el perfume Se lo recomiendo Huele riquísimo, riquísimo, riquísimo Por si acabo Hoy estoy así Sin maquillar de nuevo Porque estoy un poquito enferma Pero ahí le vamos ¿Verdad? Entonces Otras cositas que les quiero mostrar ¿Verdad? Esto lo voy a poner por acá un momentito Como a mí me encantan los quitties ¿Verdad? Voy a poner esto por acá Pues a mí me regalaron ¿Verdad? Para estas navidades Lo primero que yo les voy a estar mostrando Porque yo sí quería esto ¿Verdad? Pero pues no sabía Y Esponjas De Hello Kitty Mirenlas ahí Es de la marca Cream X Hello Kitty Limited Edition Miren Ahí se ve Preciosa, preciosa, preciosa Esto es una colaboración con Cream Esto es un regalo Otra cosita que me regalaron En que todavía está con el tape Es de la marca Impression For Hello Kitty Son unas brochas De Hello Kitty Bien bonitas, bien bonitas Tienen rosita pastel Y con la de Hello Kitty Y con el moño rosita Que es mi favorita Y tiene ¿Verdad? Aquí atrás lo dice Lo que tiene Cada brocha que tiene Son seis Pc set Vegan QWERTY FREE Y PORAL ARGENIC Ahí lo dice Arribita Y esas son las seis brochas que tiene Large Powder Brush Taper Face Brush Foundation Brush Taper Blending Brush Define Shadow Brush Brush Angle Liner Brush Perdón en mi inglés Pero no, piquín Y ahí están las páginas de ellos Ahí abajo A ver si se enfoco un poco Y pues sí me encantó Porque yo sí quería ¿Verdad? De Hello Kitty Yo estaba loca por Hello Kitty Bueno, seguimos Otras que me regalaron ¿Verdad? Otras que me regalaron De la misma marca Cream Es esta que combina Con la esponjita Que es de la misma marca De Hello Kitty Cream Pero estas son con Brillo Clear Rosa Fucsia Y míralan como es También es Limited Edition Limited Edition Miren como son Y por detrás Y me encantaron Yo bien emocionada Porque todo es de Hello Kitty Y yo quería todo De Hello Kitty Entonces yo les voy a estar Grabando esto Otra cosa que me regalaron De la marca También Impression Yo bien emocionada De la marca También Impression Esta gigantesca Hello Kitty Que es una base Miren abajo Rosita Miren que bonito Con el moño Sé que hay una Sé que hay una Que es Con el lazo rosa Y la ropita De Hello Kitty Es color rosa Páster Como este pastel Que está acá atrás Y también de la marca Impression También sé que hay una De esas Pero miren cual Me trajeron Que chévere Yo bien emocionada Entonces Si Yo sé que era Que si no la querías Así de esta forma La podías comprar De esta forma Solo trae La misma brocha Que usted ve aquí Aquí Pero obvio Que si yo fuera Abrir Una primero Pues abriría esta Porque esta Porque esta está En su empaque Miren que bonita La tapita Y todo Para ponerla Me encanta Me encanta Estabía este va loca Por brochas Así De Hello Kitty Miren que chévere Me encanta Me encanta Me encanta Entonces Con un dinerito ¿Verdad? Un dinerito Que ahora es que Les voy a enseñar Eso pues Se los tuvo que sacar Del bolso Con un dinerito ¿Verdad? Yo les quiero mostrar Unas cositas Que yo compré Y les voy a decir ¿Verdad? Donde las compré Esos son Algunos De mis regalitos Que son De Hello Kitty Y así Ok Lo primero que yo Les voy a estar mostrando Es estas uñas ¿Verdad? Yo las quería Naturales Y son naturales No sé si enfoca Son de la marca Kiss Acrylic Pero estas No son Este Impress Que se presionan Estas tienen que usar Pegas Mirenlas Y se ven bien naturales Y a mi me encantan Así bien naturales Es la primera vez Que las compro Y si las uso Sería la primera vez Pero que se vean Así naturales ¿Verdad? Porque a mi Si me crecen Las uñas ¿Verdad? ¿Verdad? Mira el cielito Aquí Las nubecitas Pero yo quería Así como que Algo Como para Generarme un poquito Las uñas Pero que se vean Así naturales ¿Verdad? Miren mis uñas Me crecen Rápido ¿Verdad? Pero Pero esto Fue en Walgreens Y tuvo un costo De 8 o algo O sea Salieron caritas Fíjense Salieron caritas Y después Les voy a explicar Por qué Sé que estaban caras Que En donde mejor Tú las puedes conseguir Es en Bullington DJ Max Voy a explicar Por qué Otra casita Que les quería enseñar Es que también Compré Pero en Walgreens Esto fue en Walgreens Esto es de la marca Pixi Ay es que Laro No me deja enfocar De la marca Pixi Esto es Un Makeup Feisty Mist Dice que Makeup Sery Mix Rose Water And Green Tea Ajá Me parece que Los otros Están en Francés U De José Y Y De Verde Ajá Pero miren Cómo es Para que vean Que fue en Walgreens Entonces Creo que hay otro Pero el otro Que hay es como Para lavarse la cara La Hello Kitty Es así color verde Porque la marca Pixi Es verde Pero es una colaboración Que hicieron con Hello Kitty Mirenla ahí Y yo vi esto Y yo me lo tuve que llevar Por lo menos al Mix Por lo menos Ajá Me llevé este Verdad Con unos chavitos Lo voy a poner por aquí Otra cosita Que me llevé De Hello Kitty Que no sabía muy bien Lo que era Pero me lo llevé Porque yo sé Que era para los labios Pero Dice que es PH Reactive Tint Es como una cremita Que te echa a los labios Que te reactiva El color De tus labios Mirenla Pixi Lipton PH Reactive Tint Miren como es Lipton Pret Tint Mirenla ahí Ahora bien Había Otro postecito De este verde Como les dije Y había Una cajita así Que era como De sombras de ojo Pero esa Pues no me la traje Estaba carita Y creo que había Blush Pero blush No había allí Para nada Así que Por lo menos Me llevé estos dos Que son de Hello Kitty Como para tener Algo de Hello Kitty Estos dos Entonces Otra cosita Que les quiero mostrar ¿Verdad? Además de eso En TJ Mask Que me compré Es esto Que esto es para el cabello De My Little Twin Star Esto es Los amiguitos De Hello Kitty ¿Verdad? Yo creo que están por ahí No sé Tengo que tener algo Que tengan los amiguitos De Hello Kitty Pero este también Estos muñequitos Son de Hello Kitty Dice Limited Edition Miren como son Es una niña Y un niño Y esto es para el cabello Así De la marca Cream En TJ Mask 4.99 Barato Porque esto es Limited Edition Y me encanta Me encanta Sé que hay también De Hello Kitty Así que Ya veremos Ya veremos Pero me llevé este Porque si me encantó Me encantó Esos muñequitos También me encantan Porque todo lo de ellos Es color pastel Usted busca todo De My Little Twin Star Y esos pastel Y pastel Y pastel Por ahí yo tengo que tener Un boli Boliviera Con y cositas Ok Y lo último Y no menos importante ¿Verdad? Que me compré Con ese dinerito ¿Verdad? Es esto El TJ Maxx ¿Ven por qué le digo? Que le Que yo sé que esto Por ahí Y hay más barato Pero no lo sabía Porque siempre buscaba De esta Y no encontraba Esto fue en World Green Ash Recuérdense Miren Esto fue En TJ Maxx Entonces trae una Que son Un color rosado Un color rosado Pink Mirenlo ahí Lo dice Pink Es que no enfoca Pink Blush Y estas de acá abajo Nearly Nude Miren el color Son diferentes Ven que estas se ven Rositas Y estas se ven Como estas Mirenlas ahora Ahora enfoco ¿Qué pasa? Esto tuvo un costo De 5,99 Y más Entonces trae 24 de esta Lo dice aquí Deja de si enfoca Déjame ponerle A otro lado Miren 24 de las rosas Y 24 de las Nude Mirenlo aquí 24 por Y 24 por Y yo dije En serio O sea Mientras que trae doble Y la cosa es Que estas con pega Pero estas son Este Impress Que esas son las que Tú pones Y las oprimes En tu mano Y no tienes que hacer nada O sea No tienes que echarte pega Ni nada Entonces yo las quería probar Porque es algo Que tú te pones Y te puedes quitar Y es algo fácil Mirenla Obvio que me gustaría esta Porque Vamos a ver esta Porque esta no las había visto Estas se ven más naturales todavía Se ven rositas Como el dedo Pero miren como son Yo quería algo Pequeñito Además de pequeñito Yo lo quería Pues que se viera natural Pero si sé Que hay unas cuantas por ahí Que me gustaron Que tienen colorcito Y que se de qué Que Vamos a ver Bueno Ya sé Esto sería todo Por este house ¿Verdad? Estoy así Todas los kitty Deschavetadas Pero es porque No me siento muy bien ¿Verdad? Pero si les quería hacer El videíto ¿Verdad? Para que sepan Saben que me encanta Hello Kitty Y ya ustedes ven Pues Todo lo que me regalaron ¿Verdad? Y se les agradece Porque me encanta Hello Kitty Me encanta Bueno Esto sería todo Por este video Espero que les haya gustado Y espero que hayan tenido Una verdad Feliz Navidad ¿Verdad? Así que será Hasta la próxima Bye Besitos Pero bien grande Pero bien grande Y muchos Corazoncitos Corazón Corazoncito Ahí está Mira Toma Corazoncito Nos vemos